Música hu El día de hoy venimos con Glaceon En esta serie de Evil Antions Sí 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 Si me escuchan Medio acá Acabo de despertarme Entonces pues nada Vamos a jugar Y vi, está cool Y genial Está chido Deja de hablar Vamos a ver Vamos a ir con este emblem set Ya saben, lo pueden encontrar Lo pueden encontrar también en la descripción Vamos a ir con este build Y vamos a ir básicamente con Carambano y ¿Cuál es el otro? ¿Canto al lado? Sí, sí, sí Carambano y canto al lado Y entonces Entonces Ya Vamos a iniciar partida Glaceon No sé cómo ¿Cómo decirlo? Podríamos decir que era el Que es el A ver, el terror primigenio Y ya está El incomprendido Y ya está Podríamos decir que Glaceon Fue el El sorpresivo No, pues es que Cuando salió en su debut Estaba Estaba bien No sé Ya verán en la miniatura Cuando se me ocurre un buen nombre Para Glaceon El sorprendente O sea Nunca hubo un momento Donde estuviese Vale Al menos Al menos no de salida Ah, sí me salió Bien Pero está todo Ah, ah ¿Por qué apareció? ¿Por qué se veía como un Eevee? ¿O fue mi imaginación? Les juro que lo vi Y dije ¿Por qué es un Eevee? Estos chavos Se pusieron Violentos Pero bueno Ya llegó Mi compañero A rescatarme Nice Nice Caramba Bueno y ya Ya con eso Lo que sí Es que Siempre creí Bueno No siempre creí Vamos a contarles Una anécdota Cuando salió Glaceon Todos lo llevaban Con este Con este Mobset Con el de Caramba Y Canto helado Y Yo quería como O sea Como destacar De alguna manera Pues este Sí, o sea Tratar de hacer videos Que Fueran Distintos A los videos Que todo el mundo Estaba haciendo Quería darle ese valor Agregado Al Exacto Quería darle ese valor Agregado A mis videos Entonces Traté de llevarlo Mucho Mucho Tiempo Con Diopilización Y con ¿Cómo se llama El otro? Este Con el otro Que no es Caramba Es que no No tengo el dato Ahorita Pero con esos Con esos dos Y lo estaba Tratando de llevar Como un Ágil Y Sospresivamente No funcionó Lo Twist No funcionó Al menos No en ese momento Porque Ahí les va Después De que Por algún Otro motivo Nerfearán Esa Hubo un Ah Yo quería Lutar Hubo Un Nerfeo Creo que fue A canto helado Como tal Porque en late Pegaba críticos Impresionantes Con un montón De Atacos especiales Y Y Empezaron a utilizar Y empezaron a utilizar Liophilización Luego hubo Un Nerfeo En otro parche Mucho tiempo después A carambano Y No me acuerdo No me acuerdo si fue Chris Chris Heroes O Quien Que Tal cual Llegó El mismo Moveser que yo El de El de De Diophilización Junto con Con el otro Que no es Carambano Se me fue el nombre Y Eh ¿Alguien puso? O sea Creo que ya no está En el comentario Porque Es que ese sujeto Comentaba en muchas Muchas En mis redes sociales Pero después Como que Se apreció Pero alguien puso Este Este video Estaba adelantado A su época Pues Pues Si Es que Si Pero se me hizo Un detalle Muy bonito Ay ¿Por qué a mi? Vamos Ah Corre Corre Ya Vamos Se armó La marabunta Perfecto Eh Pues yo voy abajo No sé tú Perfecto Esa es una breve Breve pero tierna historia Acerca de Cómo me fue con Glacio No No el sudebo Bueno Bueno si Si el sudebo Y mucho El tiempo Después Pero creo que La bien De glación Metralleta Porque Siempre Siempre Ah pues Lo podemos Ponerle así Como glación La metralleta Porque siempre Lo denominaron Así Como el La metralleta Del juego También yo decía Ay Con ese Moveset Perfectamente Lo pudieron haber Hecho atacante físico Que para mi Me hacía más sentido Que fuera Ser atacante físico Que Que atacante especial O sea No 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 entiendo Por qué O qué criterio Le dan A atacantes físicos Y especiales Pero Un montón De veces Es como De Este para mi Debería de ser Atacante especial De hecho Casos Que yo Veo así Es este Déjenme pensar Déjenme pensar Sableye Lo tengo Asociado A un personaje De lo que se llama Timor Porque también pone Trampas Y todo eso Entonces yo dije A fuerzas Que es atacante Especial Y no es el caso ¿Quién otro? ¿Quién otro? A ver Latois es Es atacante especial Creo Y para mi Es un tanque Entonces ahí Es que Reducirlos También A atacante físico Atacante especial Que todo el daño Sea físico Que todo el daño Sea especial Esa parte No me encanta Lo he hecho Para notar ¿No? Sigue así Bueno Vamos Ya notamos Pum Hora de regreso Arriba ya no voy a poder Salvar Pero abajo sí ¿Por qué no se activó La ultimate? Nice ¿Puedo volver a entrar? Si le he hecho Gana sí ¡Nos vemos! Rápido ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se activa? ¡¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, por cierto, ya estamos en máster Estamos en máster desde hace un ratote Pero ya estamos en máster Ay, te amo, gracias Te rifaste A unos No sé si como para acabar de humillar Otros puntitos más Buena partida, eh Estuvo coqueto, estuvo chulo Pues nada, ya hasta aquí Ya llevamos tres Illusions ¿Quién me falta? Me faltan dos, Lifion y... Hombre ¿Cuál salió primero? Creo que Lifion En fin, espero que les haya gustado Este episodio de iVideos La verdad es que yo lo disfruté bastante Ya saben, en la descripción hay información acerca del Emblem Set Y la Build, pues, la pueden revisar en... En partida Yo soy LXMN Y no olviden, comenten, compartan, suscríbanse, dejen su like Y nos veremos en otro video También estoy haciendo directos los fines de semana Más o menos jueves, viernes, sábados y domingos Como por ahí de las... Como por ahí de las... Nueve y media... Once No, nueve y media diez Y acabamos por eso de las... Once, doce, más o menos Ahí, pues, si quieren pasar a saludar Se pone chido el ambiente De hecho, a ver si les puedo dejar un fragment... Unos fragmentos de... De directo Aquí, después de esto Pero bueno, ya Yo soy LXMN Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima Bye, bye Chau